¿Céndete? Sigue Caer Jajaja Jajajaja OH SIIIT Pero por favvrr Tenemos que ir a C��ca Quefu de eso Tenga las dos Chicos Chicos Oh my god No A ver Cual es el Esperate Me salio Si No 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 Ya está saliendo No Fabian Lo con la música Fabian No 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 ¿Cómo será la que de guerra? Y pasé otra Llegamos a la No, pues no hay paris No se me la lleva aquí con un imbécil A ver Cuidado, Daniel Uy, ese misil estuvo Tuví sin querer con los misiles sin teledirigir Uy, cuidado Ah, ya veo lo que intentas ¿Qué fue que no miraste ahí? No, 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 no El auto, Sandra, bájate del auto John, estoy ahora mismo desde arriba de una van Viendo cómo están robando una tienda Aquí tenemos al conductor de los dos delincuentes Cuénteme, ¿por qué están robando este banco? Porque no sé si esto cargamos Amigo Como puedes ver, John Están escapando ahora mismo Están bailando Lamentablemente ya no tengo dirección de dónde están John de arriba, pasamos contigo Pues mira, John de abajo Estoy persiguiendo a los dos delincuentes Y la verdad, son bastante estúpidos conduciendo Acaban de chocar contra un camión Y ahora están escapando con todo el dinero del país Teniendo una vista más clara Acaban de caerse a un río John de abajo Acabo de ver que se están escapando a pie Tienen el dinero en las bolsas Y lamentablemente Si llegan a su destino Lo lograrán robar Puedo ver que están corriendo Los estoy siguiendo por atrás Lamentablemente yo no soy ningún tipo de autoridad Así que no los puedo restar Es un copo de persigui Van a tener que John de arriba ya no puedo perseguir a estos delincuentes Pasamos contigo John de arriba reportándose Lamentablemente estos delincuentes están escapando Y yo no puedo hacer nada Porque no soy ningún tipo de autoridad Pero tengo misiles Pero no puedo usarlos John de abajo Delincuente 2 acaba de dejar a delincuente 1 Parece que delincuente 2 se arrepintió por razones desconocidas Voy a pelear por la justicia John del estudio puede informar que John de abajo Acaba de morir asesinado por estos delincuentes Mientras peleaba por la justicia Interceptando la radio Pude encontrar que van a ir al aeropuerto A buscar un avión para irse al monte Chileat Yo en el estudio estoy siguiendo a los delincuentes en paracaídas Esta es la persecución más Esa es la persecución más intensa que he hecho en toda mi carrera Bueno, esta historia concluye con que los delincuentes escaparon de manera Espera Espera Falta algo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se escucha el ruido de la parada de la noche así? Oh, bueno, esto, 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 esto ¡Chas, morbo, que te fugas! Es un lugar, matar a un montón de locos Y tenis que después matar a un montón de locos de nuevo en una casa para contratar un piloto ¿Qué? ¿Qué? ¿Alguien deja de hacer ese ruido? Dime razón, disculpa Dime razón, disculpa Dime razón, disculpa